¿Qué tal es el ensayo? 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 Tu lo mente deja de pisar por ti En un pego la hoja que quiero amor Ahora nunca invita con el amor Te me tengo reto, tu reto En un gato me haja ta de mar Te me tengo reto, tu reto En un gato me haja ta de mar Te me tengo reto, tu reto Tu reto de mi amor Te me tengo reto, tu reto En un gato me haja ta de mar Te me tengo reto, tu reto 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 En un gato me haja ta de mar Te me tengo reto, tu reto Te me tengo reto, tu reto En un gato me haja ta de mar Te me tengo reto Te me tengo reto, tu reto Me queda reto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. y 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